Líderes de la Ciudad de la Norte y comunidad en general habían manifestado en varias ocasiones su preocupación por el mal estado de la estructura del puente La Sal, pero poco caso se había recibido ante las solicitudes enviadas. El 4 de octubre de 2021 habíamos registrado en TV San Jorge el llamado de alerta. Podemos ver el puente en malas condiciones, un peligro para un camión pesado, una tractomula, esto es Ocaña. Qué peligro con ese puente y ese camión ahí, esa mula. Luego de esta fecha los anuncios de la comunidad no fueron escuchados y la estructura empieza a colapsar con la socavación del terreno. Y posiblemente si se deja de invertir en este puente va a colapsar y vamos a tener un inconveniente vehicular para Ocaña, no únicamente para la Ciudad de la Norte, sino para Ocaña. Entonces la invitación es decirle al ingeniero de envías, al doctor Elías, al alcalde municipal que tome todas las medidas del caso para arreglar esta emergencia vial que se presenta en la ciudad. Habitantes de la Ciudad de la Norte esperan además que los arreglos se ejecuten oportunamente para evitar que próximas lluvias puedan afectar aún más el terreno. Le pedimos a INVIA, le pedimos a la Administración Municipal y tanto a la Gobernación. Es la única vía que tiene el municipio de Ocaña, es la única entrada que hoy tenemos. Por eso desde aquí le pedimos también a la Administración Municipal hacerse cargo de la vía de La Perla que es un acceso que tenemos para salir a la biblioteca y una otra vía es la que conduce el Puente de la Sal hacia el barrio Galán donde podamos tener, esas vías no están pavimentadas, no tienen acceso a vehículos. Entonces le pedimos el favor a la Administración Municipal venir y hacer una revisión y darle solución a la problemática que hoy tiene la Ciudad de la Norte y es una problemática de Ocaña. Si se cierra el Puente de la Sal se cierra la Ciudad de la Norte. Un caos ha generado la emergencia que se visualiza en la movilidad total de la ciudad teniendo en cuenta que es una de las principales entradas que tiene el municipio.